A las 6.27 minutos de la mañana, un soldado perdió la vida luego de ser alcanzado por un rayo. Al parecer, la descarga ocurrió cuando el joven estaba chateando por el celular. Kevin Díaz tiene el desarrollo de esta información. Kevin. Hola, Jotico, muy buenos días. Mire, quiero mostrarles. Él es Jormán Pachón, el joven de 20 años de edad, que en las últimas horas falleció producto de un rayo fulminante que le cayó. Bueno, precisamente cuando se encontraba hablando, como dicen las autoridades, por un aparatico de esos, un celular, lo que dicen las autoridades es que ocurrió precisamente en el municipio de Jacopí, en Cundinamarca, y, infortunadamente, pues el joven, en el momento que cae el rayo, recibió atención médica, sin embargo, llegó sin signos vitales a un centro asistencial. En ese momento vamos a conversar con la mamá, ella es Mireya Cruz. Buenos días, doña Mireya. Bueno, cuéntenos ustedes cómo recibieron esta situación, y a qué horas ocurrió, ¿qué fue lo que pasó? A ver, ayer en la mañana, a eso de las ocho y media, ocho de la mañana, me llaman para verificar datos, para verificar mi dirección. Y yo le pregunto al señor que con quién hablo, o sea, y él me dice que es con un mayor, no sé, algo así, que era para verificar mi dirección. Entonces yo, sin embargo, se la di, yo dije, no, pues debe ser para algo de allá, referente al batallón, de lo de mi hijo, algo, porque ya le faltan cuatro meses para salir, entonces debe ser que quieren verificar algo. Entonces no le di como mucha importancia. Cuando a eso de las nueve y media, casi desde la mañana, llegan a la casa y preguntan por mí, y yo me asomo a la ventana y veo hartos, hartos personal del ejército, psicólogas y un cura. Y me dicen, o sea, es que casi no necesitaron palabras para decirme que lo sentían. Y yo ya supe que a mi hijo le había pasado algo grave. ¿Y usted en ese momento qué les pregunta? ¿Le dicen lo del rayo? Sí, ellos casi que directamente me dicen, lo que ocurrió fue que cayó un rayo, y pues lamentablemente su hijo fue el más afectado. A él, porque él está manipulando que un celular, no sé, a esas horas, a las once y cuarto de la noche, y que preciso el rayo, o sea, lo impactó más fuerte a él. Que hay dos heridos, pues yo no sé. Dicen que uno está en faca, que el otro está aquí en Bogotá, que está grave, que tiene quemaduras en el estómago, no sé si será verdad. Muchas gracias, señora Mireya. Y mire, es que este tipo de situaciones no es común que se presenten, sin embargo, un impacto de esos puede llegar a tener más de 15 mil millones de voltios, y lo que quiere decir es que donde un rayo llega a caer a una persona, pues prácticamente le quita la vida en cuestión de segundos.